Llegó el sabor Qué mal estoy pasando con este mi dolor Solito como un perro en esta habitación Asumes que te fuiste y yo no sé por qué Me dejaste sufriendo, no encuentro la razón Y fuimos muy felices durante muchos años Me tragué por completo, yo nada me guardé ¿A dónde, a dónde irás? ¿Con quién estarás? Ya tienes otro hombre que te hace disfrutar ¿A dónde, a dónde fuiste? Yo quiero saber Sé que tienes amante y que duermes con él Pero recuerda siempre, no te olvidaré Lo que hiciste conmigo lo pagarás con él Timbales Y la guitarrita ¡Fueja! ¡Fueja! Y fuimos muy felices durante muchos años Me tragué por completo, yo nada me guardé ¿A dónde, a dónde irás? ¿Con quién estarás? Ya tienes otro hombre que te hace disfrutar ¿A dónde, a dónde fuiste? Yo quiero saber Sé que tienes amante y que duermes con él Pero recuerda siempre, no te olvidaré Lo que hiciste conmigo lo pagarás con él Y vete No te quiero más Traicionera ¡Fueja! 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 la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo, estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido.